Quería preguntar a un amigo mío, que se llama Paco Escrivá, como era Vallablanca, y no se acuerda. Va, cada uno. Juan Alberto Pugliano, buenas tardes. Buenas tardes. Bien, querido. Chocho Domínguez. Hola. Su suerte es como siempre, Mariano. Quiero, antes de comenzar este espectáculo que, presumo usted no va a olvidar, leerles un artículo de la capital de Rosario, prestigiosísimo periódico, como de una familia tradicional, como son los lagos. Se lo voy a leer tal como está escrito. Apareció, me llegó, pero tarde, ¿no? Dice así. La crítica sistemática a la obra de gobierno, a la santitud de los funcionarios. La guitarra es la primera que usó el general Roca en la campaña del desierto, después se la pasa pasando. Por acá es la entrada, acá va a haber un misterio que no se sabe qué es, y gracias, Pablito, ¿eh? Y gracias a todos por la presencia. Don Carlos Dizarre se llamaba el auditorio de la Vía Blanca, que no quería decir. Bueno. Fíjese todo lo que pasó en el año 1945. Gracias, Paco. En el 45 se constituyó la Liga Árabe y hubo la batalla naval de Okinawa y murió Roosevelt, ¿se acuerda usted? Y tomó el mando Truman, y Juan Domingo Perón estaba al frente del país en el 45, murió Hitler, se suicidó, dicen, no creo tanto. Lo mataron a Mussolini. ¿Qué más pasó? Cayó Vargas en Brasil. El 6 de agosto una terrible bomba en Hiroshima, que fue matando por deflagración, que es lo más triste, físico, física, a 120.000 personas. El 8 de agosto del 45 ocurrió la guerra ruso-japonesa, y en el 19 de agosto de 1945, en Valentín Alcina, nació un bebé que lo primero que dijo fue Rosa Rosa, que maravillosa. Es él, mi querido amigo Roberto Sánchez, toda la audición para él. ¡Negro! Te voy a buscar. Esta es su casa, ¿eh? Esta es su casa. ¡Tájándolo, señora! Me empiezo a llamar los señores. Sí, chafanuelos. Bien, a ver, a ver, a ver, a ver, ya. ¿Qué pinta tenés? Déjame a ver, déjame a ver. ¡Qué, la chica! ¿De dónde es? Esto es de lana. Vendrá Navidad pasada, digo. Te pido por tu mamá. Pantarones por. Es porque no tenía otro para ponerme, digo, por eso me traje. Te pido siopsa. ¿Por qué siopsa? Siopsa, sí. No sé, preguntarle a mi mamá. Yo le quiero decir que anda al canoso blanco. ¡Ah, apareció! Apareció Andrés, dijo Andrés. ¿Cómo le va? Oscar, ¿por qué siopsa? ¿Por qué? Porque en gitano... No, no tengo el maquillaje, no te puedo contestar. Porque en gitano quiere decir... Chospa. Chospa. Así es lo que dice, ¿no? Chospa. Y papá era... Tu abuelo era húngaro y se fue a vivir a España. Exactamente. ¿Por qué? Bueno, cosas de la familia, digamos. Los nómades. Claro. Fueron a España. Llegaron con el apellido de Papalopoulos. Ahí lo cambiaron por el de Revalorias. Después vino una guerra, no sé qué cosa rara. Mi abuelo, como no quería ir ahí, manoteó uno que decía Sánchez. Menos mal, si no sería Roberto, eso sería Barrutia. Ahí manoteó Sánchez. Claro. ¿Y? Y acá, ¿no? Ahora. Qué lindo, qué lindo verte, Roberto. Muy interesante. Contesto está otra vez aquí, después de ya de dos años, no estaba en televisión. Dos años. Dos años, de no poner la... La carota. Te pido por tu mamá. ¿Cómo estás, mamá? Muy bien, gracias a Dios. Bueno, te pido por mamá que cantes el tango 1. Atención, Marianito. Ojo, Claudia. Nito. Nos estás viendo. Un abrazo grandote. Cantá, por favor. En versión libre. En versión libre. Canta. Bueno, querés saber cómo se llama este programa? Decilo y Chocho Domingo entran seguidita. A solas. A solas. A solas. A solas. A solas. No sinteticé. ¿Podemos hablar ya? ¿Estamos? Bueno, nació, como dijimos, el 19 de agosto del 45, en Valentina Alcina. Anda corrigiéndome lo que le esté mal. Comenzó con el conjunto musical Los de Fuego. Como solista, su primer éxito fue Quiero Llenarme de Ti, con el que ganó el primer festival de la canción de Buenos Aires en el año 65. Habían puesto mal, Papalopu, está mal, ¿no es cierto? Papalopu, 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 está. En larga duración, ¿cuánto? 3.000, 11.000, 528, ¿cuántos tenés? 26. Ah, la pucha, 26. En Estados Unidos, el querido Roberto recibió los siguientes premios débiles, el artista del año. Además, no podemos resumir en esto todo lo que uno ha visto en su casa el día sábado. La recepción que tiene Roberto en el exterior es impresionante. El mejor showman, figura de la TV, actúa en Madison Square Garden y en el afamado Ford del Carnegie Hall. ¿Está bien así? Recibe en Nueva York el premio Astro de América, trabajó en México, Estados Unidos, Centroamérica, Sudamérica, España, muchas partes de Europa y todo eso. ¿Cómo está mamá? ¿Cómo es mamá? ¿Cómo es mamá? Flaquita. ¿Flaquita? Sí, te mima mucho. Y usa los pijamas con una raya sola. No, tenemos una muy buena relación, es decir, somos muy independientes y muy respetuosos uno de las formas de ser del otro y de nuestras creencias y nuestras, digamos, nuestros modos de vida que son totalmente diferentes. Ella está en su casa, mejor dicho, en mi casa, está en su cuarto, permanentemente con sus costuras y sus cosas y sus plantas y yo, obviamente, con todos estos colegas de acá del amigo Pugliano, permanentemente trabajando, grabando y haciendo cosas. Pero muy lindo estar, tenerla todos los días al lado y poder decirle todos los días buenos días, mamá. Miguelito, a los 11 años repartías con un triciclo vinos en Valentina y Sina? Así es. ¿Y papá qué hacía? ¿Trabajaba en el frigorífico? También. ¿Qué hacía en el frigorífico, papá? Trabajaba en la sesión con zumo. Ajá. ¿Está bien? Imagínese. ¿Y usted con su vinito repartiendo? Y claro, ya hicimos entonces la dupla, ¿no? Porque la vaca nos comimos todos. Te puedo asegurar que todos. Y bueno, después había que trabajar porque eran épocas muy duras, muy difíciles. Pero tuve un viejo sensacional, un hombre que ante la enfermedad de mi madre no se me derentó por nada. Se inventó ese otro trabajo de vender vino para poder tener un centavo más para poder llevar a la casa. Gente muy humilde, gente de trabajo allá en Valentina y Sina. Y creo que fue una de las cosas más lindas que me pudo haber pasado la vida a mí. Haber pisado la calle desde muy chico. Antes que la calle me pisara a mí, por suerte. Este, y, no sé, hoy en día que uno prácticamente ya está satisfecho de un montón de cosas que ha logrado, la nostalgia es mucho más fuerte y uno siempre trata de buscar otra vez el chico que creo que agarró de algún triciclo por ahí por la encina. ¿Qué edad tenías vos cuando papá, como dice Guaraní, dice, ¡qué macana! ¿Cómo comete la imprudencia de morirse un tipo tan macanudo? ¿Qué edad tenías vos cuando cometió la imprudencia, papá? Nos va a morir en el 68. ¿Así que vos tenías? Ah, 45, 68, ¿acán cálculo? Ustedes que son tan leídos. ¿Vos, Paco? 23, ¿no? ¿De Bayoblanca? 23 años. Sí, 23 años. Bueno. Pero ya ha conocido, papá, tu éxito, ya sabía. Sí, fíjate vos que tuve la dicha de poder mostrarle un poco el producto de su esfuerzo. Digo su esfuerzo porque me dio una educación, todas las medidas correctas, y yo no quise estudiarlo porque no quise, sino porque él no lo haya hecho. Me dejó hacer, con una gran comprensión, era un viejo y avanzaba, ¿no? Me dejaba hacer un montón de cosas, en tanto y en cuanto no me sacara de ninguna comisaría, como me dijo. Ahí me metieron muchas veces, pero ahí nacieron mis virtudes histriónicas, para poder salir. Y, bueno, todo ese esfuerzo que él, digamos, puso para ver el loquito en que salía, ¿no? Él lo pudo ver, por suerte. Murió en su casa, que no la teníamos. Murió con un automóvil que no pudo llegar a usar. Y viéndome entrar un día en su habitación, cuando ya estaba acostado y ya estaba muy mal, con un obelisco de plata, en otro momento, ¿está sí? En el 67, por eso te digo ya después de morir en el 68. Como quien dice ya, bueno, el resultado estaba importante, son las figuras paternas fuertes, querido. Oh, tremendo, tremendo. Importante. Sí, sí. Estamos muy contentos que estés acá, ¿sabías? Muchas gracias. Toda la hora y media es tuya, ¿te quiste guitarra? Sí, no hubiera salido de General Roca. Claro. Esa es muy linda, ¿eh? Y de Cafulcural la usaba mucho. Nene, ¿y cómo se llamaba, papá? Vicente. ¿Y mamá? Se llama Irma, pero le dicen Doña Nina, la famosa Doña Nina. Eh, Doña Nina, ¿tá grabado? ¿Tenés grabador? Sí, sí, me están grabando, claro. Grave Nina, que para el Vincenzo y para su alegría, porque el Vincenzo suele, tiene que andar. La gente que trae, lo decimos siempre, pero vaya la redundancia, ¿eh? La gente que deja el recuerdo permanente, así está por ahí viéndote. Ah, por supuesto. Vamos al primer corte y seguimos. Vamos. ¡Tá, Sandro! Chao, hasta luego. ¡Tá, Sandro! Se ve el pañuelito. Este pañuelito regala un amigo que se llama Alberto. ¿Eh? Luisito, ¿te gusta el lloro, pa? Sí, lindo. Tiene todo mejor. El pañuelo blanco, lito, que se ofrecer, por pelo con mi dado. ¿Pá, pá, pá, pá? ¿Cómo sacaste eso? ¿Cómo, cómo, cómo naces? Ah, es un viejísimo. Se va a dar cruzado, ¿no? Porque en Rosario habla de Robert de Gacerto, Saga Sánchez, Saga Sandro. Claro, porque yo me da miedo. Ande Gacero, Ande Gacero, Ande Gacero, y todo eso. Claro, así nomás. En Rosario Gacino. Eh, eh, por si la gente, no, porque hay gente que recién no sintoniza. Ajá. Chospa. ¿Es así? Chospa. ¿Eso quiere decir en gitano? Es una especie de sobrenombre, no quiere decir absolutamente nada realmente. Ajá. Chospa. Bueno, habla lo que se te ocurre. ¿Quieres hablar de los de fuego? ¿Quieres hablar de Nueva York? ¿Quieres hablar de lo que vos entes que...? ¿Qué comes, Roberto? Yo me como todo. ¿Comes todo, no? Me como todo. Soy... ¿Qué es comerte todo? ¿Qué es, qué es? Todo. Todo. ¿Sos carnívoros? ¿Pero qué? ¿Una pata de cordero a la menta? ¿Cómo es la pata de cordero a la menta? Bien. Yo te voy a explicar. ¿Cómo es? Tomás una pata de cordero. Sí, se deja. No, primero te agarrás el cordero. Por eso digo. Pero no lo agarrás de la pata. Claro. Pate con eso. ¿Cordero? Sí, cordero. Tajitos. Le me echás. Sí. Trozos de panceta. Ah, señora, ¿eh? Menta. Ojalá. De menta fresca. Sí. Y ajo. Qué lindo. Ensartado. El viejo... A despiedo. Sal y pimienta y que se haga solo. ¿Y cuántas horas tarda eso? ¿Horno? Horno. Sí, despiedo. Si tenés despiedo con la ñella. Es una exquisitez, ¿no? Que le diré. Que usted no sabe lo que... Y después una salsita de menta. ¿Y cuánto de ejercicio, Iván? No, 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 no. ¿Y cuántas horas son los chicos? ¿Eh? ¿Y cuántas horas? Es más o menos una horita, horita y media. No se puede... Pero no se puede cocinar una hora una pata de cordero así, viejo. ¿Cómo no? ¿En serio? Sí, no. Es una especie de cosa sádica, ¿eh? Con todo alrededor. ¿Y? ¿Para cuándo? ¿Y? Y mientras vas a ver... ¿Qué tomás mientras vas esperando? El tema que me tiene preocupado. Y trato de tomar una embajada, ¿ves? Trato de tomar una embajada, ¿ves? Y digo, pero no, no. ¿Qué es una embajada? No, tomar conciencia, qué sé yo. ¡Pero! ¿De dónde venís, Roberto? Bueno, ahora estamos, este... Un poco como estacionados acá, pero estoy yendo y viviendo permanentemente al exterior. Y digamos, acabamos de venir ahora de... Pero no recuerdo. De Colombia. Ajá. ¿No? No, miento, de Miami. Por lo último día fue Miami, sí. 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 Miami, Puerto Rico, y ahora ya vamos a México, ya unos días más. Y después volvemos a Nueva York y seguimos ahí. Mientras siga la sordera... Yo, Robertito, ¿no te causaba... no te causaba pavor ver el Madison Square Garden lleno de gente? Cuando ves la gente, realmente no pensás mucho en ella. Pensás que todo eso salga bien. Cuando se monta un espectáculo, lo único que estás pendiente es que pararte en la marca justa para la iluminación, que el sonido funcione bien, no olvidarte las letras de las canciones, no cruzarte si hay algún tema extraño. Es lo único que realmente te interesa. ¿Y si te olvidás, cómo lo arreglás? Yo improviso. Santos Vegas. Yo digo cada barbaridad es que... ¿Cómo evitás que el guriserío se te tire encima? Porque he visto fotos en Nueva York, en Puerto Rico, en Miami, la gurisa montándose en el escenario. Ojo, no lo tenés que evitar. No, por eso digo, yo no le evito, aparte que son formas de cariño muy, o sea, demostrativas, así que imagínate que de repente hay gente que te quiere y que te está deseando verte y a lo mejor lo único que tiene son esos 10 segundos con lo cual se puede preparar el escenario para darte un abrazo y darte un beso. Entonces imagínate que todo eso que uno de alguna manera va recibiendo, ¿cómo lo vas a negar? Es decir, yo creo que un dulce no lo niega nadie, ¿verdad? ¿Qué te parece? Claro, muy lindo. Entonces, bueno, tratamos por lo menos de que cuando viene la cosa bien, no hay ningún problema. Ahora ya cuando son muchas y ya corre peligro la integridad física y sobre todo los instrumentos, la orquesta y todo, ¡aleluya! Cada uno chape la suya y a disparar. Te contaba tu madre que vos querías ser artista de cine en colores, no de blanco y negro. ¿Por qué? Exacto. ¿Por qué? Porque ya negro soy yo, te imaginas. No me veía nadie. Negro, ¿y por qué no vas nunca a fiestas, ni a cocteles, ni a estrenos, ni a ningún lado? Te lo pregunto, yo soy muy de los tracismos, muy quedado. ¿Soy quedado? Yo soy un ermitaño directamente. No sé, me siento muy bien con la gente que me rodea, con la gente que me eligió como ser humano y a la gente que yo elijo como seres humanos. Y me gusta mucho vivir con una gran paz y una gran calma por sobre todas las cosas. Quizá esto es en contraposición a lo que hay que hacer en la cosa pública, ¿verdad? No sé, si yo salgo de casa y ya sos un individuo público, no tenés de alguna manera una identidad propia, tenés que subir aviones, recibir gente permanentemente, trabajar con la prensa, los ensayos, el público, todo ese tipo de cosas. Y cuando eso ya son 20 años, porque el 13 de noviembre del año pasado se cumplieron 20 años oficiales de que estoy cantando, te podrás imaginar que decís, bueno, entonces yo llego a casa y me quedo en casa y no me sacan ni con un decreto ahí adentro. ¿Quién era Norma Eva Conilio? Conilio. Ah, ¿quién era? Bueno, yo creo que hay gente que tenemos, yo diría, privilegios. Uno de los privilegios míos fue haber tenido un padre y una madre sensacionales y haber tenido unas maestras, esas de antes, donde sabían exactamente quién era cada chico, no era solamente un borrapodo blanco con un apellido y una nota, sino que se preocupaban en indagar la profundidad de lo que había en cada uno de esos chicos y la materia que había. Y esta maestra fue, digamos, la que descubrió o la que me incentivó a que yo pueda un compositor que escribiera. Se encontró, yo tenía una beta literaria, porque ya en aquella época yo tendría 10 años, 9, 10 años, y composición, tema, la vaca. Y entonces yo no escribía, como los demás chicos, yo lo hacía en forma de versos. Tuve la suerte con uno de esos versos de ganar un premio en el Ministerio de Educación. Y tal es así que nos enseñaban a escribir y a leer permanentemente, a leer, pero a leer obras selectas, como esto que estoy viendo aquí, para, en fin, tener un conocimiento mayor del lenguaje. Tal es así que decía que un día mandaron a una inspección del Ministerio para ver si era cierto que éramos nosotros los que escribíamos. Sí, realmente fue una cosa importantísima, ya te digo, haber tenido el privilegio de que esa persona se haya cruzado en mí. ¿La volviste a ver? No, por desgracia nunca más. ¿Y no se ve si vive, si no vive? No, sí, absolutamente. ¿Hacía karate ya además? Sí, exactamente. Karateca, bailaba rock and roll. ¿Cómo, cómo? Sí, 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 una maestra con una avanzada increíble. Y yo llevaba, cosa que no se usaba en esa época, láminas sobre grandes pintadores, no sé, Cezanne, Van Gogh, las colocaba en el pizarrón y decía, bueno, escriban lo que ven. Un otro momento yo había dos tocadiscos famosos de los, de la cuerdita, y nos decían escuchar abajo a Beethoven y nos decían, dibujen lo que escuchan. Entonces, es decir, nos creaba todo un proceso mental que nos despertaba mucho la imaginación, ¿verdad? Y realmente avanzaba, una maravilla. Y me está viendo un beso grande, sinceramente, aparte, esto es muy, muy simpático. En el Madison Square Garden estábamos trabajando, estaba Cacho Fontana que había hecho la presentación. ¿Cacho la hizo? Claro, porque fue el primer concierto musical que se dio en la historia del satélite. Claro, sí, señor. El primer concierto en la historia de las transmisiones satélites fue el que vimos en el Madison Square Garden. Cacho había ido para hacer la presentación y de repente me dice, ché negro, dice, ahí afuera hay una que dice que es tu maestra. Y yo le dije, ¿sabe cuánta maestra tengo? En todos los países no encuentro maestra. Dice, no, no, en serio. Me da el nombre. ¡Ah, ya mandan el corte así! No se lo pierda, ¿eh? Sigue estando, nos va a terminar de contar esto. Tengo que escuchar, venimos enseguida. Muchas gracias. Cualmente. 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 Qué hermosa foto, no me den foto de esa nunca, ¿eh? Media hora de programa con el querido Roberto Sánchez, el intendente viejo de Valentina Cien. Dene, esto será Cuniglo, ¿no la viste más? No, no, no sé, no sé, pero estaba comentando eso casualmente, que los médicos de Jorge Carden me apareció mi maestra de sexto grado. A ver, a ver. También una estupenda maestra. Sí. Entonces viene, entras, me miras, me dice, a ver si sos vos. Me tapa así la cara, mira a los ojos si sos vos. Y si te acordás de mí, yo me quería morir. Imagina que estaba nervioso como testigo falso delante de la maestra. Y me dice, yo sé que la Cuniglo la querías más que a mí.